Quítame la pena y el dolor, quédate otro rato, ellas son las dos Ella no merece más mi amor, ella es mi pasado sin color Tú no queremos más, es que yo enamoré, que no puedo más Y de verdad que te puse en el panuelo, sé que a veces lágrimas y el miedo Tengo que olvidarme antes de la noche un mes, a la amiga te ruego de mi luz Tú eres, es otra semana más, yo no sé si se aguantarla, borraré mi caso Y de verdad que te puse en el panuelo, recuérdeme la esperanza, que mi corazón balanza Y tu recuerdo me lo que sucede, una pierna no olvidar que me da el panuelo Por eso necesito tu ayuda, quédate hasta que no descanse Y de verdad que te puse en el panuelo, sé que a veces lágrimas y el miedo Tengo que olvidarme antes de la noche un mes, en su repuerto me consuelo Yo no quiero más, yo no quiero más, yo no quiero más Y de verdad que te puse en el panuelo, sé que a veces lágrimas y el miedo ¡Suscríbete al canal!